Con Diego Bianco te contamos 50 curiosidades a 50 días de París 2024. Los Juegos Olímpicos tendrán lugar entre el 26 de julio y el 11 de agosto. París se convertirá en la segunda ciudad después de Londres en organizar los Juegos Olímpicos por tercera vez. Antes fue en 1900 y en 1924. El fútbol y el rugby iniciarán dos días antes. Tiro con arco y handball un día antes de la ceremonia inaugural. Por primera vez la ceremonia inaugural no tendrá lugar en un estadio sino al borde del río Sena. 32 deportes formarán parte del calendario olímpico. 10.500 serán los atletas que participen de la cita. Será la primera vez que se alcance la pareja de género ya que habrá la misma cantidad de hombres y mujeres en competencia. Los países participantes no incluyen ni a Rusia ni a Bielorrusia vetados por el conflicto bélico en Ucrania. Los atletas de dichos países podrán participar pero como atletas independientes. El breaking será el nuevo deporte introducido para esta edición. 35 serán las sedes que albergarán las actividades. El surf se desarrollará en Tahití, la isla más grande de la Polinesia francesa, ubicada a 15.000 kilómetros de París. Los deportes de vela tendrán lugar en Marsella. La cancha de beach ball estará ubicada justo debajo de la Torre Eiffel. El tenis tendrá lugar en las canchas de Roland Garros. El estadio Ives de Humanoa será la única sede que se repita de París 1924. En ese lugar, hace 100 años, se realizó la primera Vuelta Olímpica. La Villa Olímpica fue creada totalmente sustentable y a pesar del calor no tendrá aire acondicionado. Cada medalla está adornada con una pieza original de la Torre Eiffel. Los podios serán ecológicos ya que estarán construidos en plástico reciclado y su diseño refiere a la emblemática Torre Eiffel. La pista de atletismo será de color púrpura. París 2024 volverá a tener un equipo olímpico de refugiados. El nombre de la mascota olímpica será Frig, que deriva del tradicional gorro frigio. El 14 de abril se encendió la llama olímpica en Grecia y el 8 de mayo pisó tierra francesa. 45.000 voluntarios colaborarán con la organización. Argentina tiene 107 clasificados hasta el momento. La delegación nacional conquistó en total 77 medallas, 21 fueron de oro. La primera participación oficial fue en París 1924, hace 100 años. Con anterioridad, el país estuvo representado de manera independiente por Francisco Camet en esgrima en París 1900, Horacio Torromé en patinaje en Londres 1908 y por Ángel Rodríguez en boxeo en Amberes 1920. El bautismo de oro argentino fue gracias al equipo nacional de polo en París 1924. El deporte que más alegrías le dio al país es el boxeo con 7 doradas, 7 plateadas y 10 de bronce. Paula Lapeque Pareto es la única primera atleta argentina mujer en lograr una medalla de oro. Las dos mejores participaciones del país fueron en Amsterdam 1928 y en Londres 1948. En ambas ediciones se ganaron 3 medallas de oro, 3 de plata y 1 de bronce. El mayor número de atletas argentinos en una edición fue en Rio 2016 con 213 deportistas. Argentina tuvo que esperar 52 años para volver a ganar una medalla de oro. La racha se cortó en Atenas 2004. En Tokio 2021 se cortó una racha de 4 Juegos Olímpicos consecutivos con doradas. La primera comitiva del Comité Olímpico Internacional tuvo en sus filas al argentino Benjamín Subiahur en el año 1894. La primera edición de los Juegos Olímpicos en la era moderna fue Atenas 1896. El atleta con más medallas de oro en la historia es el nadador estadounidense Michael Phelps con 23. Entre las mujeres se encuentra Larisa Latinina con 9 medallas de oro. El juramento de Olímpicos surgió por primera vez en Amberes 1920. Se implementó de manera oficial en Múnich 1972. El primer encendido del fuego olímpico ocurrió en Amsterdam 1928. Estados Unidos es el país con mayor cantidad de medallas con 2.629. La primera mascota olímpica fue el perro Salchicha Waldi en Munch 1972. Cuba es el país latinoamericano con más preceas con 235. Brasil es el más laboreado de los sudamericanos con 150 medallas en total. La última medalla de oro entregada fue en Tokio 2020 al equipo de Waterpolo de Serbia. En la edición de París 2024 se suprimen el béisbol, el softball y el karate. Y por último, es la segunda vez en la historia que hay una subsede más allá de París y en Francia. La primera vez aconteció en Melbourne 1956, pero con una excepción. Las competencias hípicas se desarrollaron en Estocolmo en el mes de junio. Cabe recordar que en aquella edición de Melbourne 1956, los Juegos Olímpicos se realizaron a fines de noviembre y principios de diciembre. No te olvides de seguir las redes de Digital Sports y de Argentinos Olímpicos porque ya se viene París 2024.